Lava tus manos, lava tus manos, cepilla tus dientes, cepilla tus dientes. Peina tu pelo, peina tu pelo, usa el papel higiénico y bañate. Toma tu leche, toma tu leche, sopla tu nariz, sopla tu nariz. Mira a los dos lados antes de cruzar, usa el cinturón de seguridad. Lava tus manos, lava tus manos, cepilla tus dientes, cepilla tus dientes. Peina tu pelo, peina tu pelo, usa el papel higiénico y bañate. Toma tu leche, toma tu leche, sopla tu nariz, sopla tu nariz. Mira a los dos lados antes de cruzar, usa el cinturón de seguridad.